El periodista sacó a la luz una información inédita sobre Marcela Basteri. La reaparición de Luis Miguel en Argentina volvió a despertar viejos temas del pasado, y que involucran al cantante en una fuerte polémica. El hecho de saber si su mamá sigue realmente viva y en Argentina, es algo que Luis Ventura volvió a poner en discusión, y aseguró que se encuentra en un hospital. Durante gran parte de su vida, el Sol de México gastó muchísimo dinero para intentar dar con su paradero. Ante los fuertes rumores que señalan que Marcela Basteri está en el país, Ventura sorprendió a cientos de fanáticos con sus declaraciones. A la mamá la encontrás en el Moyano, reconocido hospital neuropsiquiátrico. Lo dije siempre y lo voy a repetir doscientos veces, comentó Luis en diálogo con Mañanísima. En una información de la que fue aportando datos concretos, el periodista espera que en algún momento esto le llegue al artista. Claro que el hecho de divulgar tantos detalles sobre la mamá de Luis Miguel, para el conductor podría llegar a tener algún tipo de revés legal y que no está en sus planes. Es por eso que el panelista Matías Vázquez le consultó si es que no estaba arriesgando mucho con esto. No tenés miedo de que Luis Miguel accione contra vos, consultó el colega. Al mejor estilo Ventura, quien desde hace tiempo viene tratando este tema en secretos verdaderos, respondió que ese sería el puente para tratar de encontrar la verdad que por años se mantiene en un hermético misterio. Ojalá, porque entonces le voy a decir bueno, vamos a ver a la señora y que se haga un ADN, comentó Luis. Sin temor a que Luis Miguel tome algún tipo de represalia en su contra, el periodista demostró estar dispuesto a todo. En un tema tan controversial y que de hecho se habla mucho en su serie de Netflix, para el cantante es una herida que perdurará por siempre. Animándose Ventura a revelar un dato exclusivo, habrá que ver cuál es el impacto que tiene en el artista. Animándose Ventura a revelar un dato exclusivo, habrá que ver el impacto que tiene en el artista. Animándose Ventura a revelar un fuerte viso a la respuesta. Animándose Ventura. Animándose Ventura. Animándose Ventura. Animándose Ventura. Animándose Ventura.